Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy os vengo a presentar Arcadium 2.0. Esto es una joya. Esto es una joya que he descubierto. No sabía que había una 1.0, pero bueno, acaban de lanzar hace poco la 2.0. Y a todos los que os gusten los arcades y juegos retro, tenéis que tenerlo. Esto lo estoy haciendo desde un ordenador. Esto está ejecutándose desde mi ordenador. ¿Dónde he sacado esto? Yo os dejaré los enlaces y todo. Pero tenéis que ir al canal de Arlan360. Tal como suena. ARLAN360. Ahí tenéis un vídeo donde explica las novedades que tiene y todo y cómo descargarlo. Y dejáis un like y suscribiros, ya que estáis. Porque el trabajazo que hay aquí es increíble. Aquí tenemos... No están todas las consolas retro, pero las más importantes están. Tenemos a parte de los arcades. Tenemos la PC Engine. Bueno, mira, esperamos. Espera un momento, espera un momento. Vale, espera. Eh, que me lío. 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 Arcade. Vale. De arcade, o sea, máquinas recreativas, tenemos 1.064 juegos. Algunos tiene que gustar. Está claro. Tenemos de la PC Engine. 208 juegos. Yo la verdad que la PC Engine... Aún juego hubiera jugado, pero... Mira, Load Run sale por ahí, eh. Madre mía. Qué clásico. Sega Master System. Madre mía. Sega Master System. No sé si en todos los países se llamó igual. Es que hay unas consolas que luego cambiaron el nombre. Depende de la zona donde se vendía. Espérate. Esto me ha saltado muy rápido. Espérate. Voy a hacerlo con el... Vale, me había saltado. A ver si me había saltado. PC Engine. Vale, la Nintendo. Nintendo 8 bits. Mira el Mario. Eh. Otro clásico. Madre mía. Ya esta consola la tenía de pequeño. Uff. Qué horas. Mira, 459 juegos. Luego la hermana mayor. La Super Nintendo. Oh, mira la foto del... Del bazooka. No sé cómo se llamaba. El bazooka ese. Una flipada de Nintendo que sacaron. La Master System, que ya la hemos visto. Esto. Y aquí la hermana mayor, que es la... La Mega Drive. Que... A lo mejor... Es conocida como Genesis también. Veo que bueno. Algo leeremos en las descripciones también. Y Neo Geo. Que vamos. El cartucho era más grande que la consola, casi. Pero claro. El precio... Era... Era horrible. El precio de esta consola era increíble. 120 juegos. Y favoritos. Y los arcade. Pues vamos a trastear un poco lo que nos podemos encontrar aquí. Hay muchas opciones. El de configuración... Le damos la apariencia. Lo que puedo cambiar. A mí es que me gusta como se ve así. Vale. Pero podemos cambiarlo. Por ejemplo... A ver. La versión 1. No sé si le sale. Vale. Sí. ¿Veis? Ahí esta versión. También está bastante guapa. Pero es que me gusta más la otra. Está guapa, eh, también. Como se ve. Madre mía. Qué pasada. Esto, esto... Esto... Que es increíble. Voy a poner la que tenía. Esto si lo bajáis y trasteando. Porque tenéis aquí muchas cosas para trastear. Ah, bueno. Claro. Lo importante. Que tiene... Bueno, no lo he puesto. Que tiene... Tiene online. Podéis configurarlo para online. Oye, ¿por qué no se me pone ahora? La estoy trasteando tanto que la estoy liando. ¿Cuál era el que tenía puesto? Este también está guapo, eh. Este, este. Leche. Que me saque el al 3 y el al 2. Puedes trastear, ¿veis? No pasa nada por trastear. Si la liáis... Hay una opción en el vídeo. Os lo explican, ¿eh? Cómo volver a ponerlo todo. Como recién descargado. O sea que lo podéis hacer perfectamente. Y nada, pues aquí está todo esto. Pero vamos a echar una partidilla a algo, ¿no? Que para eso estamos aquí. Otra cosa que dicen. Que sobre todo eso va a ir bien para los juegos de Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive y Master System. Que los que han conseguido poner en español los han puesto. Hay algunos que estaban en inglés. Pero luego hay traducciones de la comunidad. Y han puesto en castellano, en español, los juegos. Por ejemplo, Final Fantasy, pues están en castellano el poco que he visto yo. He visto que estaba el 1. Y no sé, que podemos probar un arcade. Venga, va. Vamos a ver lo que hay aquí. Por aquí, claro, es que hay mil y pico juegos. ¿Veis cómo se ve? Es que es una maravilla. Tú puedes poner el juego y ver de qué iba. Este es de Rallys. Vamos a ver... Es que... Usted va todo en Raya. Madre mía, ¿esto de qué año es? 1990. Madre mía. A ver si encontramos alguno. Pues este lo jugaba yo, tío. Madre mía. Madre mía. Y voy por la A. A ver si está el... Uno que mejor conocéis la mayoría. Vamos a ir a la F. Ay. Ahora sí. Vamos a la F. Me imagino que se puede buscar por letra de alguna manera. Pero ya te digo eso. Traste ahí vosotros. Que yo vengo a explicaros un poquito. Venga, la F. Madre mía. Es que esto está lleno. Vale, sí. Lo veo. Este. Este quería poner. Final Fight, madre mía. Vamos allá. Vamos a cargarlo. Y vamos a probarlo un poquito. Esto es un clasicazo también, ¿eh? De las máquinas recreativas. ¿Veis? Y lo guapo es que sale... Con los fondos esos. Como era en la máquina recreativa original. Y luego os ponen un filtro aquí de la pantalla. Para que lo veáis. Pues casi como si estuvierais viendo un monitor de los antiguos. Vamos a echar monedas. Ay, ay, ay. Madre mía, madre mía, mira, mira. ¿Y al cual cogemos? Va. Vamos a coger a Cody. Madre mía. Yo soy súper malo, ¿eh? No esperéis que me lo pase ni nada, ¿eh? A ver, ¿qué botones tienes? Salto. Conectazo. Vale. Pues ahora, yo controlo barrio. Toma ya. Aquí sale el coleguita. Aquí salen unos cuantos más. Venga, avántate. Creo que los dos botones a la vez, a ver. Sí, a esto, pasa que esto, gastaba energía. Buah, dame el fajote. Toma ya. Eh, eh, madre mía. Empezamos bien. Si tú eres un... Un don nadie. Toma, fuera. Madre mía. Toma ya. Aquí os voy a... Contenedores. Fuera. Vale, aquí voy a dejarme la hamburguesa esa porque me hace que salen unos... Los más difíciles, que son estos. Son más fuertes. Toma. Y si tira cuchillos, cosa que no se me tira ninguno de momento. Ya me parece bien. Venga, vamos a pegar la pata ninja aquí. Toma ya. Bueno, al final, no me puedo comer la hamburguesa. Se ha ido la hamburguesa, ¿no? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? Eh, pues, el guacho plan de hoy. ¿Estáis sentados sin hacer nada? Venga, a trabajar. Vale, hay extravitud, ¿no? Ah, venga. Bueno, el juego en verdad tiene su historia, eh. La historia es que vamos a rescatar a la... Uy, cuidado, esto solo me acordaba de estos. Vamos a rescatar a su novia. Madre mía, se me ha pasado de aquí ya. Toma ya. Toma, cuchillazos. Pues bueno, vamos a rescatar a la novia de Cody y... Luego está Agar, que es el padre de la novia. Porque se puede jugar a dos aquí. Y otro que había es el... ¿Cómo se llamaba el otro personaje? Ahora no, abuelo, pero bueno, es un amigo de este. Toma un pollo. Ahí, recuperando vida. ¿Y aquí viene el primer jefe casi? Sí, la que queda poco. Ahora, vamos al primer jefe y probaremos otra cosita, ¿vale? Ya lo habéis estado, jefe. A ver, tiene truquito, pero yo no me lo sé. Yo sé que tiene un propio truquito para que no te dé mucho. Pero yo esas cosas no las sé. Eso, mira, hay un canal que se llama Con 5 Duros. Lo lleva el gran amigo Néstor. He visto muchos vídeos de él. Y se pasa juegos de arcade con un crédito. O sea, él meto una moneda y se lo pasa. A ver, después de haberlo... Había hecho mucho entrenamiento, pero bueno, se lo pasa. Se lo pasa, es una pasada. Luego, cuando veis todo un vídeo de él, digo... Es increíble, mía, me han matado una vida. A ver, el cuchillo. Toma, a ti. Ya, 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 que da poco la energía esa. ¿A la silbara? Y ala, hay más gente. Madre mía, pone peña. Eh, eh, hilos. Madre mía, voy a hacer mi pata ninja. ¡Vean! ¡Ay, no me ha dejado! Madre mía, se han desharrado todos. Ahí, 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 no más. A ver, tú. Yo con ganarte a ti le gano bastante. Ya está, ya estás. Venga, te gané. Madre mía. Ahí, ahí. Primera pasada. Y al metro. Espera, lo que tienes que... Al estar emulado, puedes echar dinero aquí, pero... Sin gastarte nada, claro. Y te puedes pasar el juego. Pues, total. Cuando vas metiendo monedas, ya está. Pero bueno, vamos a otro, ¿no? Vamos a otro. A ver, ¿qué podemos probar aquí del arcade? Algo diferente. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... ¡Uy! Cuidado. Esto no. YouTube, no me la líes, ¿eh? Ha sido rápido, pero no. YouTube, no me la líes. ¡Uy! Constant Goblin, madre mía. Bueno, ya vais mirando los que descarguéis. Mira, vos tendráis otros que son clásicos, todos clásicos. Vamos a probar. Venga, vamos a ver uno de la PC Engine. Uy, ¿esto qué es? ¡Uy! Mira qué majo. Aventure Island. Afterburner. Kickboxing. A ver. Ah, esto ya lo había jugado yo en un ordenador. ¿Y el Batman? A ver cómo es el Batman. Hostia. Hostia. El Batman este. Bomberman. Y tenemos que... A ver si me lo preparo para jugar al Super Bomberman, ¿eh? Un día de estos. Tengo que probarlo. No sé. Es que no sé ninguno de... A ver. Constant Goblin. Darius. A este creo que es de... ¿Está? Aquí. No. ¿Está? Pasado. Aquí de Twinbee. ¿Querés de una navecita? Ah, ahí está. Vamos a probarlo, va. Vamos a probar este. Este ya no es arcade. Este ya es la consola normal. No sé qué fondo habrán puesto. Si habrán puesto alguno. Mira. Ah, pues sí. Pues como si fuera plan portátil. Konami. Konami cuando molaba mogollón. Empresa Konami. Genio de los Castlevania. Venga. Eh... O un player. Madre mía. Aquí puedes echar horas, eh. Venga, pa'lante. Que me voy a probar. Madre mía con el Twinbee. Ahí están las campanitas. Ahí me sonaba a mí que había algo de las campanitas. Lo que no me acuerdo es lo que hace con las campanas. Aparte de cogerlas. No sé si vas cambiando de color. Ahí está. Y entonces cuando cambian de color. Creo que cambia será el disparo. A ver. Bueno, en este caso no sé qué habrá puesto. Así. El disparo también. Madre mía. ¿Y eso me lo puedo cargar? Tengo algún botón para disparar abajo. Así. Mira. Toma. Una estrellita y... No sé qué da lo otro. ¡Ay! Campana. Ah, mira. Puedo cargar el disparo. Ay, mira. Ya va. Viaje. A ver. Ay, a ver. Yo quiero coger otro color. ¡Ay! Está pendiente de la campana al final. ¡Toma ya! Yo quiero cambiar el color a la campana. Creo que me hizo otra cosa. ¿Hace que las amarillas se dudan juntos o qué? ¡Toma, cámbiame! Toma, 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 toma. A ver. Una otra campana. Venga. Mira. Esta que... Uh. Vale. Dos disparos. ¿Y eso? Creo que es... O sea, buena idea. Matarlo rápido, ¿no? Vale. Se va. Muy bien. Perfecto. Todo ya. Esto es para echarle horas, ¿eh? Déjame ver la campana. Azul. Bueno, azul va. Azul ya le hemos pillado por eso. Pero bueno. Uh. Hay un montón para dispararles, ¿eh? ¡Oh! ¡Ostras! Mira. Tengo una macetonía. Bueno. Probado. Funciona muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Nintendo, venga. Pues que Nintendo también tenemos aquí superclásicos, ¿eh? Uh. Pues aquí en el Mestreet. Yo no lo he jugado a este. Ah. Bueno. Estoy visto... He visto algún gameplay. He visto algún gameplay. Un poco... Un poco raro. A ver. Tenemos por aquí interesante. El Aladdin. No. Aladdin. No me mola. Uh. El Rivals. Uy. No sé si había jugado el Rivals. Ojo no lo enseño. Asterix. Regresa al futuro. Madre mía. Claro. Es lo más normal. Los clásicos. Salió una peli que... Que molaba. Pues... ¿Qué hacían? Pues... Mira. Vamos a probar el Batman. Salió una peli que molaba. Pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues sacamos el videojuego. Y películas y juegos de videojuegos... Pero es para aburrir. Para aburrir. Mira la Nintendo. Madre mía. Pues no voy a echar los yogurás a la Nintendo. Batman. Desde la primera película de Batman. Mira el Batmóvil. Qué majo está. Madre mía. A ver si me ha ocurrido alguno de estos. Puetazos. Vale. Muy bien, ¿no? A ver. ¿Por qué no te estás quieto que te dé buñetazo? Pues, muy chicote. Oye, pero no le da ahí. No tengo el... Timing pillado, ¿eh? Pues... Vale, ahora sí. Uy, anda un misil. ¿Eso cómo se pone? No, esto es pausa. Oh, vale. Tengo Batalance. Me avisa, hombre. Toma. Pero me ha quemado vidas. Ay. Vale. Vale, tenemos Batalance. Tenemos esto que es uno de los misiles. Uf, cómo me mola eso. Toma, cuéntelo. Toma, cuéntelo. ¿Dónde vas tú? Con mi espalda. Toma ya. Hombre, ¿yo puedo colgarme? A ver, no te cuento, ¿no? Uy, tranquilo, ¿eh? Soy Batman. Bá, chate Batman. Menos mal. Tú vaya. Estos solo disparan por arriba, pues... Dios. O me han dado vida, menos mal. No sé. A la directo. Me voy a enfrentar a ti... Tan cerca. No. Uf. No sé qué da la vez. Si es munición o qué es. ¿No te coges? Señor Batman, ¿no te coges? ¿En serio? Ya tengo que volver otra vez. A ver, señor Batman. No. ¡Madre mía! Como han venido a por mí. ¡Oh! Cuidado, he pasado. He pasado a la pantalla. He pasado a nivel. Van en el suelo y... Joder, esto es muy rápido, colega. ¿Eso qué es? Vale, ya lo he visto. Es una mina que a la que detecta viene a por mí. Toma. Toma. ¡Oh! Vale, vale. Puedo esquivarla bien. Vale, una cosa que tienen muchos videojuegos antiguos es que... A ver... Que cuando... Habías matado al enemigo, si te ibas y volvías... A veces aparecían otra vez los enemigos. ¡Madre mía! ¡Qué crack! Pues ya hemos visto Batman. Vale, ahí tenemos juegos de Unic Commandos, otro clásico. Lo que pasa es que este mejor el arcade, seguramente. O sea, aquí tendremos todos los... ¡Uh! ¡Gabitan Tsubasa! ¿Cuántos habéis visto esta serie? ¡Madre mía! Castlevania. El 1, el 2 y el 3. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué pasa, chavales! Oye, esto tenéis que tenerlo, ¿eh? Sobre todo, si os gustan los retro... ¡Hostia, tópico! ¡Madre mía, colega! ¡Mira, mira! ¡Ja! 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 ¡Madre mía! ¡Uh, mira! Dragon Ball. ¿Qué tenemos aquí? Pero claro, esto... No sé yo si está traducido o no. Esto ya... Puede ser duríos de jugar, ¿eh? Ya Goku saltando. Aquí es el torneo... ¡Ah! Mira, es como un juego de tablero. Con cartas. Más... ¡Madre mía! Otro... ¡Ah, pues no! ¡Ay, no! ¡Cuántos! ¡Uh! ¡El Dragon Warrior! Dragon Warrior. También había una serie de dibujos. No, el Dragon Warrior era. ¡Ay! Ahora no lo sé. Mira, Final Fantasy. Tenemos el 1, el 2 y el 3. Porque creo que los otros ya son de la Super Nintendo. Yo he probado este, por empezar, y está en castellano. Que ya es raro, ¿eh? Pues está en castellano. Oye, yo... Ahora... ¡Madre mía! ¡Uy! Lo que hace a fantasmas. Los Gremlins. ¡Madre mía! Pero vamos a probar otra cosa, ¿no? Vamos a ir a Super Nintendo a ver qué tenemos por aquí. Interesantes los Atraisers. ¡Madre mía! Otro Batman. Bad The Toads. ¡Oh! Y estos son juegazos. Estos son juegazos. A mí me gustan mucho. Me los pasé hace tiempo. Me los pasé hace tiempo. Juego de rol, ¿veis? Por turnos. Turnos clásicos de toda la vida, ¿eh? Segunda parte. Y yo los jugué en castellano. O sea, me imagino que aquí también está. Aparte, abajo tenéis... Abajo de la imagen tenéis una descripción del juego también un poquito. ¿Veis qué va pasando? Un poco lento, pero va pasando. No sé si se puede acelerar de alguna manera eso. Kakoma. Aquí podemos encontrar juegos que... Que ni conocemos. Mira, más Capitán Tsubasa. Pero ya el de Super Nintendo. Qué guapo. Este también era... Era divertido jugar, ¿eh? Cuando sabías cómo iba, porque yo los viejos... Al principio los jugué en japonés. Y no me enteraba de nada. Carmen Sandiego. Otro Drácula. Mira. Los Donkey Kong Country. Madre mía. Oh. Los de Dragon Ball de lucha. Este lo jugué poco. ¿Cuál es el que había jugado más? Este. Este le había jugado un montón. Este, me acuerdo que lo alquilaba. Este juego. Bueno, había alquilado veces este juego ni nada. Además, tiene un modo de... Modo Historia. Que si escoge... Porque además para adelante te van dejando elegir personaje. Y si haces lo más parecido a la serie, pues tienes el final bueno. Además. Este es el 2. Aquí este sí que también fue mortal. Me voy a echar la partida. A ver si me acuerdo de algo por eso. Lo que pasa es que este no tenía ni modo Historia ni nada. Este ya... El combate es uno contra uno, me parece. Buah. Aquí hay una combinación de teclas que pones un truco aquí. Este es justamente en esta zona, creo. Ahora. Este es tan francés. Siempre es tan francés. Yo no lo he encontrado en castellano. Pero bueno. Esto ya es un poco igual. Eh... Aquí. Voy a cogerme. Es que mi billeta me mola mucho. Mi billeta es que me mola mucho. Ostras, que contaron de esto. Bueno, esto lo vamos a dejar de ver como está. Porque... Nivel fácil. Todo. Bueno, el nivel normal está. Sí, sí. Lo que tú te digas. Bueno, pero encima del torneo. Bueno, quizás todo esto sí que lo tenía que haber cambiado. A ver. Vale. Es que no me acuerdo, eh. Sí que hay combinaciones. A ver. Cuidado con este aquí. Madre mía. Es que no sé, eh. Por billeta. Vas a sufrir. Lo que no está agilito. Ah, mía. Ya empiezo a hacer cosas. Venga. Dale, billeta. Dale, cuidazo mágico. Ya vea cómo era para... Ah, mía. Cargamos el ki. Ya verás, ya verás. Se me deja. Vale, colega. Ah, bueno. Aparte, también. Va a sacar a un... Tiene que ver la pantalla partida en ese momento. Tiene que estar la pantalla partida. Déjame. No sé cómo saldría ahora mismo. Vale, a esto. ¿Qué pasa? Va a su época. Esto... Tremendo, eh. Claro, salía... La moda de Son Goku y tal. Y... Madre mía. A ver, hombre, que cargue. Enseñarles... Alguna magia. Bueno. Esta es una... ¡Ay, ay! ¡Vera, vera, 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 vera! Y podías devolverlas. Y podías devolverlas. Podías tirar una o protegerte. A ver, esto se lo ha comido. Tiene otra magia, eh. Es que me acuerdo cómo se hace. Creo que la de la misma, eh. Seguramente. A ver. A ver, a ver. ¡Ahí está! Esto me encanta. Esto me encanta. Mira, 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 mira. Estoy flipada. ¡Bum! Claro, esto en la época, pues... Es que nos flipábamos todos. Buatelo. ¡Qué pasada, chavales! ¡Qué pasada! Los Dragon Quest, el que decía yo. No Dragon Warrior. Los Dragon Quest. Que ahora hay unos cuantos de Dragon Quest. Pues este es el 1 y el 2. No sé si estará en castellano. Mira, vamos a entrar. Por curiosidad. A ver si están en... En castellano. Que no veo que ponga nada así raro. Bueno, sí. Pone algo de traducción. Pero a lo mejor está en inglés. No lo sé. Ojalá que esté en castellano, eh. A ver. Entramos al 1. ¡Oh! Señores, que está en español. Madre mía, para los fans. Para los fans. Puede servir las aventuras del del primero. Qué maravilla. Pues entonces... Pues quiere pachar horas, eh. Mira, los Final Fantasy. Ahora sí. Cuatro, el cinco. Y el seis. Mira, este es el Final Fantasy que hemos jugado antes en el arcade. Pero el de Super Nintendo. Yo cuando lo vi en su día para Super Nintendo... Bueno, es que lo flipaba. Vamos. Este de Goofy es uno de putles. Está ahí moviendo bloques y cosas. Harvest Moon. Esto es como si fuera un... ¿Cómo se llama ahora? Starry Valley. Pero, bueno, digamos que son los primeros. Que salieron así de ese estilo. Uno de fútbol, este otro clásico. Uy, Indiana Jones. No sé si aquí estaban todas las películas. Jurassic Park. Oh, King of the Monsters. Este de la lucha de monstruos aquí destruyó a las ciudades y todo. Como habían los Lemmings. Y... Mira, Megaman. También uno de Megaman X. La nueva versión de Megaman que estaba muy guapo. También para los Lemmings. Hostia, es que son difíciles, ¿eh? Los NBA Jam. Oh, locura. Hombre, si os gusta Precios Persa. También estaba chulo este. ¿Qué puede haber más aquí? Interesante. Vamos a avanzar a ser rápido. Bueno, es Street Fighters. Con este cuando salió para la consola. Bueno, pues flipante. Esto. Esto es un juegazo. Esto es un juegazo con una música increíble. El primer Mario Kart. Este es un Mario de rol. Por turnos. No sé. No es muy conocido, creo, ¿eh? No es muy conocido. No sé si estará en castellano aquí. Vamos a verlo. Espérate. Esto no. Por curiosidad. Por curiosidad, a ver si está en castellano. Porque yo lo jugué y en su día. Y ahora no me acuerdo si lo jugué en castellano o en inglés. O a saber en qué idioma. El filtro este que veis que se ve así como unas rayitas. O no se acaba de ver. Nítido. Esto lo podéis quitar y ver lo normal el juego, ¿eh? O sea que claro. Aquí le pone el filtro. Está puesto ahora para que reproduzca lo más. Como se veían antes los juegos. Super Mario. La leyenda de las cinco estrellas. Lo tenéis en castellano. Espectacular. Espectacular. Esta gente se la ha currado. Ha hecho un trabajazo. Super Mario World. Super Mario World 2. Yoshi Island. Otro, otro. No sé si la habéis jugado. Yoshi Island. Ya va a salir. Yoshi Mario. Y si le daban un toque salía con una burbujita y se iba volando. Super Smash Bros. Otro clásico. Madre. Madre mía. Si es que aquí. Uy. Esto. Está de fantasía. Esto tiene pinta de ser también de rol, ¿eh? Tortuga Ninja. ¿Había uno? Este. Oh. Este es buenísimo. Este juego es buenísimo. Tortuga Ninja. Este juego es buenísimo. Tetris. Bueno, es que. Aquí podéis. Aquí. Ya te digo yo que echar tarde es muy. Esta la había jugado yo también. De lucha libre. Madre mía. Este es el Randy Savage y otra Yokozuna. Madre mía. Madre mía. Bueno, vamos a máster porque esto se nos puede hacer largo, ¿eh? No sé lo que va a durar el vídeo, pero yo lo estoy disfrutando solo viendo las imágenes. Alex Kidd. Pero el clásico es este. Alex Kidd me da que el juego lo hace poco y sacaron la nueva versión. Que yo tengo un vídeo en el canal. Solo hice un capítulo. Y salió la versión remasterizada de este juego. Justamente de este. Dicen. Bueno, dicen y creo... Los Astérix. Que están muy chulos estos Astérix. De Master System. No sé si todos, ¿eh? Pero al menos el primero imagino que sí. Que son muy guapos. El Castellos Illusion. Este no sé si también está en Mega Drive. Este también sacaron una versión para PC hace unos años. Aquí dicen también que... O sea, yo es que yo no... Yo era más de Nintendo. Sé que juegos hay. Nunca me había... No me importaba jugar a nada. A otras consolas, pero... Uy, el de Michael Jackson. Joder mía. Pero yo era... Yo no... Mega Drive y Master System yo no las tuve. Pero están los Sonic. Sonic, 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 Sonic. Eh... Que es un juego diferente al... Al los de Mega Drive. Yo por lo que he visto... Las pantallas son diferentes. Me ha parecido, ¿eh? Y también... Si os gusta el Sonic, se ve que... Que es buenísimo. Pues ahí, a probarlos. 7-2 Rage. La versión... De... Bueno, no... Mada calidad tampoco. Porque este es un juego que salió en la Mega Drive. No sabía yo que había una versión... Para Master System. Pero bueno, lo que tenéis aquí también... Madre mía, tú. Los Simpsons. Una última. Usted, última. Yo no me acuerdo de jugar en el ordenador. Madre mía. Vamos a ver aquí que hay Mega Drive. Los Afterburner. También está muy guapo. Mira, todo el Skid. Buah, ni idea. Este era muy bueno. Alien 3. O sea, 3B también está muy guapo. Mira, de estos Térix, a ver. Es que tienen pintaza todos, ¿eh? Es que me gusta todo el Pixel, pues... Pues guapo, guapo. A ver, este Batman. Hombre, mucho mejor. Se ve. A ver, no sé si será mejor o peor, pero de gráfico sí, por lo menos. Madre mía. A ver qué tenemos más. Por ahí Budokan. Este es de lucha. Este me suena a mí. Lo tenía en el ordenador. No sé de qué año ya. El Castle of Illusion, pero el de Mega Drive. Oh, el Comic Zone. Este estaba muy guapo. Este estaba, ¿ves? Probado por viñetas. No sé si estará en castellano. Este estaría guapo o este en castellano. Porque así te vas a estar enterando un poco de la historia. Vamos a ver. Joder. Vamos a entrar. Este puede estar guapo. Pues claro, es a todo en historia, viñetas y a leerlo. A ver si está traducido. Esta opción, no en todo está en inglés. No quiero decir. Ah, está en inglés. Ya presente, está en inglés. Pero mira, esta es una pasada. Esta es una pasada. La animación que tiene. Yo no sé. Mira lo que he hecho esto. La animación que tiene este juego es espectacular. Mira, mira. Pasando de viñeta. Ufa. Qué hostia. Qué leñazo de miedo, ua. Realmente ya puedo hacer más cosas, ¿ves? Pero... Pues mira. Como te he hecho. Uy. Le vas. Uy. La lecha me ha dado. Toma, toma. Toma. Como te he esquivado ahí, eh. Ufa. ¿Estás? Oh, que me dibuja otro. No, a ver. La lecha tiene el dibujante, ¿no? Uy. Bueno. Me ha pegado. Me ha parado ahí, eh. Uy. Eh, tranquilo, eh. Que yo no sé hacer cosas. Toma. ¡Régalo! No me lo esperaba. Le he dado sin querer. Ahí me tengo pos de IVA. Bueno, pos de IVA. Eso. Ahora puedo elegir. Pues mira, palma jovena. A ver, lo que se veía en la... En la... En la... En la miniatura, digamos. Vale, pues ahora... Ah, eh. Eh, ¿ve una cosa? Ay, no puedo cogerla. Era un puño. Te puedo tirar el cuchillo, de alguna manera. Vaya, que ya ya te ha pagado. Ah, vale, que eso. Espérate. Ah, no. Me voy a tirar el cuchillo. No tengo ni idea, eh. Buah. Es una rotita. Toma. He abierto la cloaca. Vale, ya. Eso es súper bueno, eh. Lo habéis visto, ¿no? Toma ya. Toma ya. ¿Qué, ya? A ver si te puedo pegar desde el suelo. No tengo ni idea. Eso es joder. Ahí pasa la rata. Cuidado. Ya quedao. Ahora sí que has pillado. Ahora sí que has pillado. He hecho un combo ahí guapo, eh. Madre mía. Y estaba muy chulo este. O sea, me lo estoy jugando un poco así ya saco. Uh, el Cool Spot me gustaba por la música. Este me gustaba mucho por la música. Vale, otra vez el dragón. Oh, The World Gym. The World Gym, mira. Muy guapo este juego. Muy guapo. Los FIFA. Mira, mira, mira. Cuidado. Cuidado. El primer FIFA. Cuidado. Madre mía, eh. Qué bueno, ¿no? Bueno, el sol día, claro. 95. No cambia mucho, eh. 96. Veo que sigue siendo así también. 97. 97. Ya está el 98. Veo que todos... Tienen la misma pinta casi, eh. Imagino que jugadores serían un poco diferentes. Es que el pantalmago está en goble. Madre mía. Uy. Este es muy bueno también. Castanjeros. Este es otro juegazo. James Bond. Ah, Kid Camaleon. Otro. Este te ponías máscaras y cogías el poder de la máscara. Que llevabas una especie de máscara de no sé dónde, me imagino. Pero también muy chulo. Súper. Vea, vea, vea. Se transformaba ahí. Oh, pues ahora tengo otro poder. ¿Habéis visto? Es también muy guapo. Pasa que era largo, eh. A ver, o al menos a mí me daba la impresión que era largo. ¿Un Mega Man? ¿Aquí? No tenía ni idea. No tenía ni idea. Bueno, pues... Aquí hay un montón. Los Sony me imagino que también están aquí todos. Está... A ver... Empezamos por este. Es el Sony normal. Vaya partida me he echado a este yo. El 2. El 3. Luego están los Anik and Knuckle. Y este. Esto ya no lo he jugado, ya. Esto ya no lo he jugado. Spiderman... Oh, Splatterhouse. No sé si se ve algo, a ver. Mira, mira, mira. Mirad, mirad, mirad. Splatterhouse. Madre mía. ¿A ver el 3? Madre mía. Era Super Gore. Super Gore. Madre mía. No sé, este es el clásico. Este es el 2. Fridge. No, no sé. Sí que he jugado, pero no le se da mucha caña a eso. Bueno, pues... Aquí más, más, más. Aquí tenéis de todo. ¿Qué nos queda? Uff. Madre mía lo que nos queda aquí. Esto sí que ya era... Esto es un nivel ya superior. Uff. Los Art of Fighting, por ejemplo. Esto ya es jugar a máquina recreativa de verdad. Uy, este está guapo. Este también me gustaba. Había empezado a correr como un loco en algunas pantallas. Los Fatal Fury. Los Fatal Fury son clásicos también. De los juegos de lucha. Mira, este. Este es... Uy, este. Este mira que es chorra, pero he jugado un montón. A ver este. Los Metal Slug. Cuidado. Esto es otro... Este ya es otro clásico de las recreativas. Y veo que ya estás... Madre mía, pero si yo a tantos no he jugado. A tantos no he llegado a jugar, eh. Madre mía, si hay un montonazo. Mira, tu Master. Los Real Boat del Fatal Fury también. Otros... Este no tiene vídeo. Los Samurai. Uy, los Samurai. Los Samurai podías hacer plan Fatalities, eh. Sí, sí. Los podías cortar por la mitad. Los Sengoku también eran muy chulos. Madre mía, es que esto está. A ver, hay un juego. Ah, mira, los Super City. Madre mía. Otros juegos de fútbol también eran la leche. Estos sí que van evolucionando un poco. Los King of Fighters. Madre mía, si están aquí. No sé si están todos o no, pero... Pero hay un montonazo. Este. Yo a este. El de Frisbee. Este he jugado, pero vamos. Mira, os voy a enseñar este, ¿vale? A ver si creo que funcione bien. Este era en partidos de... Con el... Con el Frisbee. No sé cómo se dice en diferentes sitios. Aquí es un Frisbee. Y... Uy, esto no sé qué es. Bueno. Y se trata de un partido. Lo que pasa es que los personajes tienen como poderes... Claro, bueno, poderes. Tienen una habilidad. Pueden hacer un ataque más fuerte, más flojo. Nivel. Vamos a poner normal. Venga, va. Otra computadora. Vamos a cogernos. Mira, tengo que ir a español. Venga, va. Perfecto. Perfecto. Uy, contra el mismo. Vaya. Mala suerte. Ya vi en diferentes campos. Algunos que tenían objetos en medio y te fastidiaban. Y otros, pues... Pues que no. Luego hay una fase de bonus que tirabas el Frisbee a un perrete. ¿Veis? Ahí hay diferentes puntuaciones. Depende de dónde des. En la marido da unos puntos. En el otro. Se le ha ido a cinco. Porque fácil ha sido meterle cinco puntos. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo funciona. A ver. Porque hay un botón que es para pararlos. Este es para tirar así. ¡Boh! Que me ha adelantado. Luego había para tirar con efecto. ¿Ves? Mira, la me la ha hecho. ¡Boh! ¡Buff! Casi. Cuando bajas y... Eso puedo parar. Así. Ay, no, para. Este botón no es entonces. Es que yo quiero... ¡Ah! ¿Ves poder? ¡Paf! Vale, ahí va. ¡Vamos luego! Es mío o me he perdido. Bueno, primer set. Es que no sé cómo era para bloquearlo. No, bueno, tiras eso. Así. Toma. ¡Yi! Casi. Vale, ha tirado con efecto, ¿eh? Vale, fijao. Vale. Estoy probando botones, ¿eh? Por eso... Ah, no pasa mucha cosa. Ay, cómo era para bloquearlo. Yo quiero también... Quiero tirar el poder. ¡Toma! Ese no es el poder, ¿eh? Por eso. Buah, me va a hacer... Me la lía. Se acaba el tiempo, ¿eh? ¡Uy! Vaya, he perdido por... Por empate. Luego hay otros personajes que... A lo mejor son más fuertes. Y mira, vamos a enseñaros el... El alemán. Se consigue hacer el poder. Y te puede meter hasta dentro de la portería. Si intentas pararlo. Venga, va. Papila. Venga contra España. Vale, ahí. Venga. Toma. Tres puntos te he metido ahí. Campeón. Uf. Vale, creo que es... Tengo que tener el botón apretado. ¡Ah! No llegas. Sí. Venga, me la lías. Mira, mira. Tiro gol. Toma gol. ¡Uf! Qué mal. Cuanto más fuerte, menos ágil. Por eso, ¿eh? No cuesta más tirarse. Se desliza menos. Eh, toma, te lo he metido. Te lo he devuelto. Toma. Voy a 12 puntos, me parece. Si paso de 12, pues ya está. El ser es mío. Venga, va. Le he machacado una. Vale. Mira, 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 mira. Ahí está el poder de este. Si se lo intenta parar, pues simplemente lo meto dentro de... Hostia. Ah, le ha parado. Me ha dicho 5. A ver, yo creo que ha tocado el aparillo, ¿eh? Pero bueno. Se autentica el árbitro. Me tiré para todos lados. Mira, tiene hambre que se acaba el tiempo. Uy, 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 ya me la ha liado. Qué reflejos tengo, ¿eh? Bueno, empate. Nada, nos queda bueno. Hay que desempatar, va. Madre mía. ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Mira. ¡Uy! ¡Casi! ¡Toma! Espera, va. Se me tira gol. ¡Toma ya! Para adentro y con 5 puntos. ¡Joder! Me gana un partido. Para que veáis que soy malo, pero bueno. A ver si tengo suerte. Vale, ¿ves? Me gana un partido. Ahora pasaremos al siguiente y así vamos avanzando ronda hasta la final. ¿Qué más tenemos? Bueno, más de lucha. Ya está. ¿Qué más tenemos? Ya los favoritos. Quiero buscar uno. Eso es una curiosidad. A ver si está. Tiene que ir a la A. Ah, mira. Pues hay ideas eléctricas. Más para abajo Y con ese acabaríamos Si está No está Lástima Arch Rival se llama, es de básquet No lo veo Está por aquí No está, es una lástima Pues es un juego de básquet que Puedes bajar los pantalones a los jugadores Puedes hacerle la trabanqueta, el público puede tirar palomitas Y sale un perro también por ahí en medio Muy divertido Pues bueno Lo vamos a dejar aquí el vídeo Porque podemos estar aquí mogollón de rato Pues imagínate que tengo que probar Todos los juegos Bueno pues acordaros, se llama Arcadium 2.0 De la web de Bueno, del canal de Youtube Arland360, tiene muchas cosas Sobre arcades y máquinas antiguas Y tops y cosas Pasaros y echaros un vistazo, ¿de acuerdo? O venga, nos vemos en otro vídeo Adiós a todos